Guantes para trabajar, palita lista, costal de tierra aquí a un lado. Es hora de trasplantar. Ok, ok, no, ese trono salió bien. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Sosuhei. Y el día de hoy vamos a estar haciendo nuestra actividad favorita. Denle like si ustedes piensan que es una actividad que a todos nos encanta. A veces es un poco nerviosita y un poco que se mancha el jardín, pero que vale la pena. Sí amigos, como ya vieron en el título, hoy vamos a estar trasplantando lo que compramos en los viveros. Fui a un vivero de suculentas y a un vivero normal. Fue un éxito las compras y ya compré las macetitas, vean qué lindura. Oigan, para los que van a preguntar, las compré en Walmart por un precio de 30 pesos. Estos son como 5 pesos más caras que las que tengo acá atrás, pero hoy no tenían de estas. Así es que, estas. Oigan amigos, y déjenme les digo, déjenme les cuento, déjenme les informo que voy a hacer un nuevo proyecto. Vean amigos, ya compré, bueno por comprar, ya reciclé, nuevas tablas. Estas son las mismas tablas que tengo acá atrás y ya tengo mi pintura, amigos. Así es que voy a estar haciendo unas repisas muy hermosas, que ya quiero que las vean. Y voy a estar haciendo nuevos arreglitos aquí en el jardín, así es que no se pierdan los próximos videos porque vamos a estar trabajando una vez más. Puede que se den ideas de cómo tener repisas muy económicas. Pero bueno, eso ya les cuento de otro video. Y como ya tengo nuevas repisas, y como ya tengo nuevas plantas, y como ya tengo nuevas macetas, estoy muy feliz, amigos, muy feliz. No sé por qué comenzar. Híjole, yo creo por las plantitas, por estas plantitas primero. Oigan amigos, me gusta mucho trasplantar y echar el chisme con ustedes. ¿A poco no? Ahora ando muy contenta, amigos. Hoy no sé, hoy me desperté, pero que sí feliz. Le voy a empezar por hacer hoyitos a las macetas porque casi siempre vienen sin hoyos, casi siempre. Y amigos, les tengo miedo porque estas son plantas difíciles de cuidar. Son un poquito difíciles de cuidar, así es que hay que pedirle adiósito porque me duren mucho. Para empezar, acá ya se me quebró mis terpen... Miren, ya aquí ya se me quebró esta chiquita, hermosa, preciosa, pero bueno. Ok, les cuento amigos que estas compras que hice me recuerdan mucho a mis comienzos cuando inicié con esto de la jardinería. Les cuento que fueron de mis primeras plantas que compré. Fueron las primeras plantas, unas petunias que compré de estas hermosas también, ¿de acuerdo? Fueron mis primeras compras y no saben la decepcionada que me llevé. Al segundo o tercer día ya no había nada de petunias. Ya no había nada, ya no había nada de petunias. Entonces, vamos a ver cuánto me duran estas plantitas. Y vean, es impresionante la raíz de las petunias. Es mucha raíz, pero muy delgadita. Voy a intentar no lastimarla. Así que no le voy a mover sus raíces para nada. Casi yo siempre le muevo las raíces y cuando están muy abultadas, se las corto. Ay, amigos, si un trato muy bonito de estas plantas es que todas las eligió mi Peques. Él fue conmigo al vivero y él las eligió. Él me dijo, mami, cómprate todas las que tú quieras, me decía cada rato. Y así como que, ay, yo sí me quisiera comprar todas las que yo quisiera, pero el presupuesto no me daba, amigos, no me daba. Uy, está preciosa la macetita, me encantó. Siento que se van a ver bien bonitas con las nuevas repisas que voy a hacer. Cuéntenme ustedes qué opinan. Uy, amigos, estas macetas están bien bonitas. Creo que voy a empezar a comprar puras de estas macetas porque, híjole, están preciosas y no están tan caras. Ok, la segunda va a ser una gasaña. Que vean, qué linda. La gasaña yo sé que es más reconocida por ser una planta que vive en, los usan más como para paisaje, como para el suelo. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Saben qué me gustaría leer en los comentarios? ¿Cuál fue su primer plantita? Yo les cuento que la mía, como les dije, fue una petunia y fue algo muy hermoso. Fue algo muy hermoso las petunias. Yo casi siempre agarro la plantita así. Primero la aflojo. Primero agarro la macetita, la aflojo un poquito. Y luego la agarro súper bien, le doy la vuelta. ¡Tarán! Ahí está. Vean la raíz hermosa que tiene. Está muy sanito. Veo que no tiene plagas la planta. Siempre revisen que sus plantitas no tengan plaga. Cuando vayan al vivero, revísenlo. Porque si no, van a tener una plagadera en todas las plantas. Tampoco le moví las raíces a esta gasaña. De verdad que como son plantas más delicaditas, no quiero hacerles mucho. Y es unas plantas que tienen que fertilizar bastante. Porque las florecitas consumen mucha energía. ¡Tarán! Así es como quedó. Muy linda, muy linda, muy preciosa. Vamos con la otra. Oigan, ¿a ustedes les gustan mucho estos videos? Este tipo de videos de trasplantando, ¿verdad? A mí también porque siento que les voy dando consejos. Vamos echando la platicada. Ustedes ven cuando empezaron las plantitas. Porque sí, después de unos 15 días es sorprendente lo bien que les da con los trasplantes. Plácatelo. Ok. Esta raíz también se ve bien, bastante bien. Lo más que me han vivido los pensamientos es como por ahí hasta... Híjole. Como hasta abril. Es lo más que me duran. Pero esperemos que este año sea diferente. Sea diferente, no duren más. Y esto porque son plantitas perenes, amigos. Si ustedes se les mueren... Bueno, si se les mueren al segundo día, sí, ahí está fatal, ¿verdad? Pero si en tres meses ya no tienen flores, no se sientan tristes porque son plantitas perenes. Ellas son plantitas de que no les van a durar tanto. Por lo mismo. Porque son de temporada. Ya... Ok. Ya hice un top de 10 plantas perenes. De que duran poco. Aquí se las voy a dejar en la esquinita. Por si ustedes están buscando plantitas que duren mucho y que no se las recomiendo. Estas no se las recomiendo si viven en un lugar donde tengan estaciones. ¡Ay, no! ¡Qué lindura! Vean, vean qué hermosura. Híjole, no. ¡Qué bonitas! En serio que le atiné, le atiné. Estas macetas les dan un toque muy hermoso, muy especial. Ya le hice los huequitos. Importante que no se les olvide poner esos huequitos. Ok, amigos. En esta maceta yo quería poner esta. Pero... ¡Ah! Esta es una plantita nueva que tengo. Vean. Está súper linda. Es toda negra. Pero no sé si ponerla aquí o ponerla así. ¿Qué opinan? Siento que se ve bonita aquí. Siento que se ve excelentemente aquí. Ok. Es que estas dos plantitas se las mostré por Instagram. Por eso síganme en Instagram. Hicé un unboxing en Instagram. Y estas fueron las otras plantitas que me llegaron por internet. Vean. ¡Wow! Están hermosas. Y ahí le va una hojita nueva. Y eso que me acaba de llegar. Ok. Entonces también esta la voy a trasplantar. Que está preciosa sus hojitas. Esta no sé por qué está toda verde. No sé si después se va a volver negra. No lo sé. Les conozco mucho ese dato. Saben que estoy bien indecisa. Yo quería poner todas las plantas de flores en estas macetitas. Pero ya me acordé de esta. Híjole. Entonces creo que sí la voy a poner aquí. Ok. Voy a poner esta hermosa, preciosa. Que hoy todas sus flores se le cayeron. Pero ya ni hablar. Pero bueno. Vamos a ponerla aquí. La margarita. Uy. Aunque siento que las margaritas son plantas que requieren de mucho espacio. Porque tienen mucha raíz. Híjole. Sí. Es que soy indecisa. Bueno. Sigamos. Sigamos con el plan. No nos desviemos de los planes que tenía. Ok. ¡Tarán! Oh. En serio que espero que me hablan sus florecitas. Estaba entrando en crisis. Estaba entrando en crisis. Porque no sabía cómo acomodarlas. Las plantas. Pero ya. 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 Ya lo supe. Ya. Llegó la visión a mí. Ah. En estas. En estas macetas. Voy a estar poniendo mis nuevas plantas. ¿Verdad? Voy a cortar esto. Voy a cortar esto. Se me han perdido mis tijeras. Esta planta me la mandaron así. Nomás en pura bolsa. Pero no importa. Me las pueden mandar como ellos quieran. Si quieren. Pero lo importante es que me las mandaron. Y estoy muy feliz y muy agradecida. Muy contenta. De verdad que nunca había tenido nada parecido. Veo que viene en una tierra muy sueltita. Y veo que las raíces. Vean cómo están. Ya se le estaban saliendo de la bolsa. Le va a ir perfecto. Le va a ir perfecto el cambio de maceta. Le voy a cortar este lacito. No sé qué pasa si le corto este lacito. Le voy a cortar esta hoja. Porque siento que ya le está haciendo estorbo. En vez de ayudarle. Vean ya está muy fellita. Y solo se quedó con estas dos. Y la que le va a salir. Me he percatado que a esta planta le gusta la humedad. Le gusta mucho la humedad. Casi todos los días le he estado echando agua. Pero porque al siguiente día se me achicopala. Se le bajan demasiado las hojitas. Y nomás le he hecho agua y ¡fum! Vive. Me imagino que es una planta tropical. Por eso le gusto por el agua. Pero ok. Así es como quedó. Siento que se ve demasiado hermosa. Vamos con otra. Voy a poner esta preciosa aquí. O no sé. Estaba indecisa. No sé si poner esta. Ay, pero cómo están tan fellitas. Pobrecita. Vamos a ver si se la rescata. Vamos a ver. Ok. Le voy a cortar igual. Ah, esta es de las que compré en el vivero. Estas no me la mandaron. Se me hizo demasiado lindo el color. No me gusta tanto el sustrato en el que vienen. Vean. Este sí le voy a quitar ese sustrato. No me gusta para nada. Siento que se les estaba pudriendo. Vean la hoja cómo la tiene. Le voy a dar una podada. Creo que extrema. No me gusta cómo se ve. Le voy a quitar todas las hojas feas que tiene. Toda. Toda prácticamente. Ok. Eso da mucha tristeza. Vean cómo quedó, amigos. Ay, no. En serio que sí se les estaba pudriendo. Se les estaba pudriendo. Estaban muy malas condiciones la planta. La verdad que sí. ¿Y quién, quién, quién vino a saludar? Que hace mucho no venía. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? El peque sí. El peque sí. Diles hola. Hola. Hace mucho que no venías a saludar. Ya hoy me he tenido un video. Bueno, vamos a ver. Diles adiós. Adiós. Ah, sí. Que se suscriban, ¿verdad? Le den like. Le den like. El peque es a todos, amigos. A todos les dice, suscríbanse al canal de mi mami. ¿Verdad que sí, cielo? Qué bonito, ¿verdad? Porque sí, tengo muchos de los apretores. Gracias. Ok. Creo que de tener macetas de sobra, ahora me faltaron. Me faltaron para poner esta. Y también tengo esta peperomia acá. Que vean. Está muy linda también. Está toda acá abandonada. Y siento que también necesito una maceta. Voy a utilizar una de las macetitas que vienen para poner esta preciosa aquí. Le voy a cortar esas varitas que siento que son como varitas florales. Ya me cansé. Ya me cansé. No puede ser. Ya perdí la práctica. Ya tenía rato que no trasplantaba, creo. O no sé por qué me estoy cansando hoy. Ok. Vamos a ver cómo viene. Uy. Vean ese. Raíces. Y tarán. Última. Terminamos. En fin. Me falta recoger todo este chiquero y ahora sí poner la repisa. Pero bueno, eso ya va para otro video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado el resultado. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy súper feliz. Súper feliz. Súper feliz. Les mando saluditos y que pongan las fotitos de ustedes de su jardín. Que si quieren que les manden saludos, me pueden poner un emoji de corazón y llenar esos comentarios de muchos corazones. Y nada, los quiero mucho. Adiós. Adiós. Ok, me encanté. Y le doy muchas gracias por ver mis videos y siempre comentar a Andrea. A Seida. A Seida. Un saludo a ti. Muchas gracias por dejarme tus corazoncitos. A Blanca Maldonado, que es una hermosa, siempre me está comentando. A Mary, un saludo. Y yo también te extrañaba. A Ara, también te mando muchos corazoncitos. A El Jardín de Coral, que me dice que muy buenas elecciones. Ay, qué bueno que te gustaban las compras. A Romina, le mando muchos abrazos. A Antonio González. Y por último, a Ruth Ortiz. Les mando un besito a donde quiera que estén y un fuerte abrazo. Y ahora sí, con las fotos de la comunidad. Y ahora sí, con las fotos. Y ahora sí, con las fotos.